Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo esta vez para presentarles una aplicación que está todavía en estado beta tester y la podemos conseguir seguiendo las instrucciones que os dejo en el post de Android 6. Bien la aplicación es una aplicación que nos va a servir para controlar nuestros SMS, nuestros mensajes de texto y la podemos hacer servir para sustituirla de sistema ya que las versiones de Android a partir de KitKat es una opción que tienen habilitada. Podemos controlar nuestros mensajes de texto a través de Hangouts por ejemplo o a través de aplicaciones externas como esta beta tester que he encontrado en XDA Developers. Bien la aplicación la tenemos aquí abajo y se llama QKSMS. La vamos a abrir y les voy a enseñar los aspectos que tiene la aplicación y las múltiples opciones de configuración. Como vemos si clicamos en el botón menú y le damos a settings vamos a encontrar un montón de configuraciones para configurar propiamente dicha la aplicación. Empezamos por el tema de color que lo podemos cambiar por cualquiera de estos colores disponibles. Yo he elegido el azul, ahora he cambiado a un tono más pastel y podemos seleccionar cualquiera de estos colores. Vamos a poner el rojo que se ve más vistoso. De la misma manera podemos seleccionar el modo noche para que nuestro fondo se vuelva de color negro. Vamos a ir para atrás, salimos de la aplicación para que ejecute los cambios y vamos a abrirla de nuevo y veremos como está en tonos negros. Volvemos a ir a los ajustes y vemos como podemos configurar los leds de notificaciones para cuando recibamos un mensaje. Yo lo tengo en azul, lo podemos poner en morado o en cualquiera de estos colores. Rojo o por ejemplo blanco o verde. Los mensajes salientes se nos marcarán en un color y tenemos también para seleccionar el tamaño del texto. Yo he seleccionado normal y lo podemos seleccionar en más pequeñito. Vamos a poner normal. Seguimos con las configuraciones y donde pone de libre de confirmación. Si la marcamos nos confirmarán cuando un mensaje ha llegado a su destino, o sea la ha recibido el destinatario. Las notificaciones habilitadas. Show ticker. En notificación bar. Esto si lo tenemos marcado cuando nos llegue un mensaje de texto se nos mostrará en la barra de notificaciones. Notificaciones privadas. Vibración. Que nos vibre cuando nos llegue la notificación. Respuesta rápida habilitada. Respuesta rápida habilitada. Se nos muestra un pop-up, una ventana emergente, de donde podremos responder de una manera rápida al mensaje. Tab to dismiss, si lo tenemos marcado, clicando fuera de esa ventana, de ese pop-up o ventana emergente, saldremos, o sea, cerraremos la ventana. Y Quick Compose en Ablet. Si clicamos esta casilla de verificación, se nos habilitará en la barra de notificaciones, esta notificación, desde donde podremos enviar un mensaje rápido a cualquier persona. Podemos mandar aquí para quien va el mensaje y el mensaje en sí. Como veis, es una aplicación muy completa a la que podemos acceder directamente. Está disponible en el Play Store, pero necesitamos una invitación de la comunidad de Google+. En el post, que os adjunto el enlace en la descripción del vídeo, podréis acceder a toda la información para que podáis ser beta-testes de QK-SMS. Esta sensacional aplicación, que está todavía en un estado de pruebas. Espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, androides. ¡Gracias!